Con una población cerca de 100.000 habitantes, Ciudad Guzmán, Jalisco, cabecera municipal de Zapotlán el Grande, se posiciona como una de las ciudades más importantes del estado. Su historia refleja el sometimiento español, ya que hasta 1526, Ciudad Guzmán era parte del reino indígena de Zapotlán, siendo conquistado por Juan Rodríguez de Villafuerte y Cristóbal de Olí, siguiendo órdenes directas de Hernán Cortés. Su nombre se le debe a Fray Bernardino de Lepe y el varón Eugenio Bravo, ya que para distinguir al pueblo de otros lugares, también llamado Zapotlán, lo bautizaron como Zapotlán el Grande. Ciudad Guzmán ha evolucionado con planes de convertirse en una gran metrópoli, cuenta con espacios deportivos como el Estadio Santa Rosa o el Complejo Deportivo del Centro Regional de Educación Normal. Espacios de entretenimiento como cines, cafés o restaurantes, además espectáculos artísticos de muy alta calidad.